La Alcaldía de Iztapalapa recibió la mañana de este viernes 229 patrullas para la lucha contra la inseguridad en esa zona de la Ciudad de México. Acompañada por la alcaldesa Clara Brugada y el secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta Martínez, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum refirió que en esta entrega forma parte de la estrategia que presentó hace una semana la cual consiste en cinco ejes. La jefa de gobierno informó que elevaron en 9% el salario de la policía, cada jefe de cuadrante tiene un incentivo de 3.500 pesos mensuales adicionales y con la entrega de las patrullas habrá al menos dos por cada cuadrante de Iztapalapa. Recordó que la Guardia Nacional está entrando poco a poco para poder tener 2.700 elementos en esta zona de la Ciudad de México y poderse coordinar también con la Guardia Nacional que está en los estados circunvecinos, particularmente con el Estado de México en el Oriente y obviamente con Morelos en el sur de la ciudad. Con imágenes de Ricardo Aldaito Reaga, Agencia Cuadratín México.